Vamos allá. Y conduce la paquí. Sensacional. Condúce la paquí. Y... Condúce la paquí. Estás a la vanguardia, macho. Ya tiene el carnet después de haber estado. Más de dos años sin puntos por haber dado. 32,9 en un control. Una noche tras chocarse contra un farol. Ya conduce la paquí. Estoy asustao. No conduce bien y va pa'l otro lao. Antes me he tomao un tranqui mazol. Y ahora un dos sobao. Un radar al lao. Y la muy jodilla. Ya ha acelerao. Estoy atascao. Agua congojao. Y el culo ha apretao. Termina Semana Santa. Y me vuelvo a pasar la manca. El coche apunto ya para salir. Volvemos a Salamanca. Que los niños, la suegra, el perro y el patín. ¿Quién conduce? Estoy asustao. No conduce bien y va pa'l otro lao. Antes me he tomao. Antes me he tomao un tranqui mazol. Y ahora ando sobao. Un radar al lao. Y a la muy jodilla se le ocurre acelerar. Condúce la paquí. Estoy atacao. Agua congojao. Con el culo apretao. Ya tiene el carnet despues de haber estao. Más de dos años sin puntos por haber dao. Ey. ¿Cómo dibujas? Treinta y dos con nueve en un control. Y pizza. Una noche tras chocarse contra un farol. Todos pa' arriba que conduce la paquí. Estoy asustao. No conduce bien y va pa'l otro lao. Antes me he tomao un tranqui mazol. Y ahora ando sobao. Un radar al lao. Y la muy jodilla acelerao. Estoy atacao. Agua congojao. Y el culo apretao.